¿Cuántos días iban a estar prisioneros? Hay malas noticias, tenemos que quedarnos a levantar los campos minados, porque según el Tratado de Ginebra, nos miramos todos, esto es algo suicida, colocar una mina es un riesgo, sacarla es peor, porque es una ruleta rusa, y comenzó un lío bárbaro, inclusive había un suoficial, ahí que medio había nacido su hijo en el continente y comenzó a decir, no voy a volver a ver a mi hijo, me voy a morir, claro, porque es una tarea debido a muerte, y bueno, y pasamos ese día medio amargado, y al otro día vino y dice, no, hemos arreglado que se van a quedar un grupo de oficiales a ver dónde están los campos minados, como para indicarlos, entonces ahí ya la cosa calmó, y nosotros, y nos vamos a ir, no sabemos cuándo. Bueno, y así llegó el quinto día, y ya no quedaba prácticamente nadie, y habremos quedado, yo calculo, después me enteré unos dos mil y pico, y ya te voy a explicar por qué, y nos sacan esos dos mil en fila india caminando, y yo me acuerdo que me traía, yo era radioaficionado en ese momento, me traía un equipo radio en la parte de la capucha, acá de la parca, y digo, me lo llevo nuevo, porque lo encontré nuevo, ahí en una caja de telgopro, y era chiquito, ¿no?, y me lo cargué ahí, y digo, esto me lo llevo a mi casa. Primer cacheo me lo tiraron, como diciendo, ¿a dónde va con eso?, bueno, me sacaron eso, y me sacaron todo, lo único, traje una foto de una chica que me escribía Malvinas en ese momento, que ni la conocía, y la metí en el bolsa aquí, y es lo único que pude traerme, después, ni una piedra siquiera, nos llevan hasta el pueblo de vuelta, y ahí es donde más entre comillas Mal la pasamos, nos ponen en fila india y nos hacen tomar una sopa salada, que no era más que jugo de tomate salado, frío, era una sopa en un plato aluminio, donde te obligaban a tomar, los ingleses con los fusiles, ¡ay!, nos hicieron la seña, la tomé, de prepo, y nos encerraron en un galpón, y nos metieron ahí, los dos mil y picos dentro de ese galpón, que entraron y los cerraron a oscura, y quedamos ahí, ¿no? ¿Cómo pudiste crear, no?, un galpón dos mil personalmente. Sí, todos apretados, después de tomar esa sopa salada, y sin agua, sin nada, ¿no?, y nos quedamos ahí, bueno, imagínate. ¿Y esa sopa salada es para que aguante con eso? Era para que tuviéramos sed, casualmente, y que empezáramos a golpear para pedir agua, era un poquito de tortura. Pero, claro, uno golpeaba, abrían el portón, y uno decía que quería ir al baño, había una cola de mil, una fila india, directamente nos quedamos allá adentro, y después comenzaron, cada ciertas horas abrían el galpón ese y un inglés gritaba y decía Bintre, entonces levantaba la mano, el que era el batallón de infantilidad y lo sacaban afuera. Digo, un premio no le van a dar, o lo van a felicitar. Nos comenzamos a enterar que, por ejemplo, los boinas rojas, el Bintre les había producido más baja, o el Bintre, entonces ellos buscaban soldados, gente que pertenecía, ¿para qué?, para tratarlos mal. Entonces, al enterarnos eso, abrían el galpón, preguntaban de vuelta, Bintín, Bintín, nadie levantaba la mano, y ahí comenzaron a elegir a dedo para sacarlo. ¿Qué pasaba?, los sacaban a limpiar el pueblo, porque ellos, como habían llegado y era una mugre total el pueblo, tenían que limpiarlo, y no querían laburar, entonces nos querían usar nosotros antes que nos fuéramos para limpiar el pueblo. Y bueno, y ahí más de un culatazo, una patada, o un trato mal ahí como para... Pero la idea era sacarnos un poco a limpiar el pueblo, ¿no? Ese día estuvimos ahí en el galpón, y creo que recuerdo el otro día, cuando a Clara nos llevan para la parte del puerto, y ahí nos hacen sentar en el suelo, en cuclillas, y bueno, y toda una incertidumbre, ¿dónde vamos? Se arrimaba un lanchón de desembarco inglés, cargaba gente y se iba, volvía vacío, cargaba gente y se iba, y cada vez la fila iba más a donde terminaba el muelle. Y nos preguntábamos a nosotros, va y vuelve vacío, nos limpian y vuelven. Y comenzó otra historia, porque decís, terminé todo, estuve prisionero, estoy sano y me matan en el mar, sin la opción de avisar y decir a mi casa, ¿qué?, me van a matar, por lo menos, ¿viste?, algo. Claro, ¿viste? La incertidumbre, y ahora, y nos miramos entre nosotros y se huí, y nadie sabía nada, ni nuestros superiores. Entonces, en un momento llega el lanchón, y nos queda otra que subir, y bueno, chao mundo. Subimos, sale navegando, y el lanchón de desembarco es una cosa muy precaria, que desembarca de un barco para llegar a una playa, no es algo que va a navegar a mar abierto. Entonces, fue navegar unos cinco o seis minutos, ya a lo oscuro, noche cerrada, si eran casi las doce de la noche, frena el lanchón, y dije, bueno, yo agaché la cabeza y digo, espero disparar en la nuca, o nos tirarán al mar, no sé cómo va a ser la muerte. Y todo un silencio, y alguien grita ahí arriba, ¡eh, acá, argentino! Estábamos al lado del rompehielos almirante Irizar. Entonces, cuando escuché esa voz, dije, ¡ay, zafamos! Por fin. Claro, porque era el último, esa casa. Claro, y nadie explicaba nada, así que ahí trepamos por unas escaleras de esas, que cuelgan de los barcos, lo primero que hicieron cuando llegamos arriba, ¡eh, qué alegría, bienvenido! Y nos hicieron tirar los borcegos, que lo teníamos puesto de hace cuarenta días, sin lavarnos los pies, imagínate lo que era. Tiraron los borcegos al mar, y entramos al barco, yo no lo conocía, el rompehielos almirante Irizar, nunca había navegado. Y bueno, y ahí había unos letreros como en los cumpleaños, de feliz cumpleaños, que decía, bienvenido, con globo, con todo preparado, como una bienvenida. Y en ese interín de los pasillos, como era el último contingente que volvíamos, había soldados de ejército, lo que había quedado algunos de ejército, de fuerza aérea perdidos, o de ejército, y nosotros. Y miro así, digo, esta bienvenida para nosotros. Sí, era. Pero como no vienen solo de marina, se suspendió todo. Porque ya había una guerra interna, ¿viste? La bienvenida preparada únicamente para la marina, porque el barco era de marina. Bueno, como vinieron todos mezclados, no hubo bienvenida, ¿viste? Y bueno, recibieron, lo primero, a las duchas, derecho, ¿no? Para nosotros fue una bendición bañarnos después de, en el caso mío, en 44 días me bañé dos veces, o sea... Qué mal, ¿no? Esa división por ahí dentro del ejército. Y esa división se sentía en la isla ya, se sentía en la isla ya. Por ejemplo, yo tenía orden, yo andaba en una camioneta, de no llevar gente que no fuera de marina. Por ejemplo, haciendo dedo al pueblo. Me dijeron, no podés llevar nadie que no sea de marina. Entonces, como por la ropa nos distinguíamos, no podía llevar ni de Fuerza Aérea ni de Ejército. Porque ya había una división interna. ¿Por qué? Porque marina no había arriesgado la flota, Fuerza Aérea arriesgó todo lo que tenía, Ejército, no sé. Y bueno, una división interna. Cuando todos peleábamos, por un millón, una misma guerra, ¿viste? Bueno, y ahí más o menos tomé conciencia, porque ese barco creo que tiene capacidad efectiva para 250 personas cómodas. Y era más de dos mil y pico, así que dormíamos en los huecos que había. Pero no sabía que ya estaba salvo. No, 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 no. La tranquilidad de pisar ese barco y saber que ya la guerra había terminado y que no nos iban a bombardear seguramente. No se divisaba desde donde salía, ¿no? El lanchón cuando ustedes, que estaba... No, no, no. Noche oscura cerrada y en medio del mar no veíamos nada. Y el barco me llamó la atención porque, si bien es rojo y amarillo, tuvimos al lado el barco y no se veía. Para mí era todo negro ver el barco ese. Cuando recién me gritan lo veo. Y yo nunca había navegado. Tuvimos, calculo, una hora o más. Nos dijeron, quédense en la ducha, lo que quieran. Bueno, y ahí las anécdotas. Nos mirábamos uno con otro, nos refregábamos, nos salía la mugre, barbudo, todo, ¿viste? Y refregarnos y estar ahora y sentir el agua calentita que caía fue un relax, ¿no? Y me acuerdo patente que nos dieron un pebete y una coca de vidrio de esas, que no me lo olvido más porque saborearon una coca. Y me dice un cabo, un integrante de ahí de la tripulación, me dice que si había navegado. Le digo, no, nunca navegué. Soy de marina, pero de infantería. Bueno, y me dice, seguime. Y me llevó a la parte más baja del barco, donde está el eje de la hélice y los motores. Dice, quédate acá, que acá es donde menos se mueve y no te va a producir vómito ni mareo. Así que me quedé ahí, me dormí toda esa noche, creo, y al otro día, no sé a qué hora amanecí, que me hicieron pasar otro compartimiento, que es la sala de máquinas donde se maneja el barco. Y ahí nos explicó un tipo, ya había otros soldados durmiendo, ya estaba alfombrado ese lugar. Nos explicó cómo funcionaba el barco, había toda una silueta. Y dice, bueno, salgan, caminen por el barco, pero no toquen nada. Claro, con 19 años, viste la curiosidad. Dice, no toquen nada del barco, pero miren todo lo que quieran. Y pueden salir a cubierta. Así que salí a cubierta y encontré todo el resto de los otros, mis compañeros, porque estábamos todos dispersos entre el barco. Y después de varias horas de navegar, entramos por el canal de Beagle, donde nos custodió un lanchón que creo que era de prefectura o era chileno. Y bueno, pude ver lo que es el canal de Beagle con el mar espectacular, todo. Y regresamos ahí, se detuvo en Ushuaia, donde nos bajaron, hay solo una foto que estamos bajando, nos cargan en un camión en colectivo con los vidrios cerrados, que no nos viera nadie de Ushuaia. Nos llevaron hasta el aeropuerto directo y de ahí tomamos un avión, un Fokker 28, creo que es de la Armada. Y aterrizó de vuelta el avión, seguramente debe haber sido un río grande, nos dieron en el mismo hangar, donde bajamos el avión, una comida así medio rápido, de vuelta en avión, y llegamos a la noche a la zona de Esporo, Bahía Blanca, donde aterrizó el avión, que alcanzamos a ver la pista de aterrizaje, un avión sin asiento, le habían sacado todos los asientos, todos sentados en el suelo, y devolvimos a la Colimba, al servicio militar. Yo imaginé que llegaba y me decían, acá tiene su DNI, gracias por todo, volvimos a la Colimba, que eso da para otro programa, porque me quería morir, no, no me quería morir. Es una linda historia, que claro, imagínate, ya está, terminé, me voy a mi casa, ¿me bajo desde acá a mi casa? Sí, sí. No, a la Colimba. A la Colimba. Eso lo dejamos para después. Lo dejamos para otro programa, sí, sí, sí. Bueno, ahí está, dedicados para los veteranos de Malvinas, a la familia, y a toda la gente que está al otro lado. Amigos, muchísimas gracias. Miren que tenemos para hablar. Sí, sí, nos vemos en otro programa, un gusto. Gracias.